Vamos a ambientar esta siguiente canción Les quiero pedir que los de los servidores No, no, yo creo que no están de conocer No saben manejar muy bien esto Pero se les acepta la buena intención Yo quisiera pedirles Encendamos los celulares Y poner un ambiente así más romántico Para ambientar este tema A ver si ahora si nos bajan allá Las luces principales Se va a ver muy bonito Comedios, quiero esto En inglés En inglés, diles por qué no No hablo aquí en español Abrazemos y cantemos esto juntitos, juntitos así con el corazón Dice si maestro No hablo aquí en español No hablo aquí en español Donde todo empieza con el fin y semá Y creas ese deseo Y creas ese deseo Y creas ese deseo Y creas ese deseo Estoy cansado De engañarme a pensar Y creas ese deseo 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 Menciona la mentira, sumada a usted Si encontraste, será mi vida Es mi vida, el más feliz ¡Como la fulmura! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 En un rato más me voy a marchar muy lejos. Tengo que partir y intentar de aquí. Tú me alegro, tú no sé compartir lo que quiero más con todas sus puertas Tú ya no puedo más, un amor así ya no me interesa En un rato más tendrás que saber si no me tuviste O tal vez verás que no te doy esto que perdiste Y tendrás que entender que el buen deber deber de viajar Por causas de honor, tú sabes mi amor, no puedo quedarme Te dejo con él para que me des lo que a mí me dabas Y si quieres también, dígame a él lo que me contabas Yo voy a partir de tanto la cruz de lo que te digo Si me quedo aquí, en un rato más pierdo mi sentido ¡Hasta de mi plata, Marcos! En un rato más tendrás que saber si tú me quisiste O tal vez verás que no te doy esto que perdiste Tendrás que entender que el buen deber deber de viajar Por causas de honor, tú sabes mi amor, no puedo quedarme Te dejo con él para que le des lo que a mí me dabas Y si quieres también, dígame a él lo que me contabas Yo voy a partir de tanto la cruz de lo que te digo Si me quedo aquí, en un rato más pierdo mi sentido Yo voy a partir de tanto la cruz de lo que te digo Si me quedo aquí, en un rato más pierdo mi sentido Gracias, gracias Gracias, muy amables Gracias por su bendita presencia esta noche Gracias por su amable sonrisa Por esa alegría que nos están transmitiendo con sus luces Con esas luces de los celulares que Esa tecnología la cambiamos a nuestra alma Llenan este lugar Lo están llenando de amor Muchísimas gracias por brindarle a los bukis A sus bukis Ese amor y esa paz Gracias por esperar Síguenos ¡Venga maestro, voy! ¡Venga maestro, voy! Yo lo que Yo lo veo De tus ojos De esperanza De tus labios De la sonrisa De no De tu piel Una caricia de soler Siempre fui Que decía que robaba Matos y cajas Desde lejos hasta lejos De tu brazo al dueño de Lo que robé Hasta aquí llegó el ladrón De buena suerte Alguien vino a reclamar Lo que tenía Algo fue el que pedí Porque no eres mi amigo Todo lo que nos faltaba Se llegó Hasta hoy Quiero andar aquí en el centro Y va a instante Poco a poco No es tu vida Ahora es solo Anaya De poder El amor 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 Gracias por ver el video.